ahora vemos el jack de ripple en un bote de 30 mil litros a un 8% de aroma con una base 20 pg 80 dvg y más de 5 días de maceración el fabricante nos indica que esto es un helado típico británico de frambuesa nos recomienda también un 15% de aroma y un tiempo mínimo de maceración entre 2 y 5 días lo tengo aquí vamos a probarle la verdad que sí que se nota el toque de la frambuesa pero es un toque muy sutil nota más yo no tomás como si hubiera una vainilla una vainilla de un helado de vainilla con el toque de frambuesa es un aroma que está muy muy rico y que sí que os aconsejo se aconsejó porque está bastante bastante rico pues lo que noto un helado de vainilla con un toque muy muy sutil de frambuesa es una frambuesa que no es dulce tiene un toque un poquito ácido y lo que le da el dulzor es pues ese esa vainilla es esa bola vainilla y ya digo recomendado es recomendado me ha gustado muchísimo clara t igual en un bote 30 mililitros un 8% de aroma en una base 20 de pg 80 vg y más de cinco días de maceración según el fabricante esto es como un reza style pero con bastante menos anís y bastante más frescor el fabricante recomienda un 15% de aroma y de maceración entre dos y cinco días es lo que recomienda el fabricante lo tengo aquí vamos a probarlo es parecido al reza style pero me recuerda mucho más a otro el líquido comercial de acciones que me encanta que es el norte light el norte light vamos es bueno este súper parecido a ese líquido y es un aroma que sí que es verdad que la han bajado la proporción de anís se nota que tiene bastante menos anís en comparación al reza style pero la han subido la parte de frescor es un aroma muy muy fresco te da el golpe de garganta con ese fresco corte un buen golpe de garganta y es un aroma que lo recomiendo lo recomiendo o sea si os gusta el reza está ahí este os va a gustar también porque es un aroma que tiene el toque anís es fresquito es un aroma dulce y la verdad que me compré un bote de 30 mililitros es simplemente por eso por porque me recordaba mucho un día que lo probé en clara té de un amiguete y me ha recordado mucho al norte light y dije hostia yo esto se parece al norte light y dije pues nada voy a pillarme un bote de 30 mililitros de aroma y aquí lo tengo y es que está buenísimo buenísimo este os lo recomiendo ahora vamos a ver el tangerine drink igual en un 8% de aroma en un bote de 30 mililitros un 20% de pg y un 80% vg como base y más de 5 días de maceración según el fabricante nos indica que esto es una mezcla de vallas rojas silvestres y mandarina también nos recomienda un 15% de aroma y entre dos y cinco días de maceración lo tengo aquí vamos a probarle y la verdad es que lo que más nota de este aroma es el sabor a mandarina es una mandarina dulce no la dulzona dulzona pero si tiene toque dulce y notas también el toque cítrico de la mandarina lo que no noto o no identifico es que tipo de valla silvestre roja es no no puedo decir no sé si es que no puedo decir pero así que también notas un toque floral un toque floral no tampoco identifico qué qué tipo de flores pero es una tanto que floral y es un aroma que bueno no es de los detalles no es de mis preferidos no está malo porque verdad que no está malo pero haya haya gente que este aroma seguramente no le guste no le guste porque es la mezcla que tiene de mandarina con según ellos lo las vallas silvestres rojas no sé si le va a gustar a todo el mundo ya os digo no está malo pero yo me compré este bote para probarle y no creo que me compré más porque bueno para un ratito vale pero no sé a mí me cansa me cansa al igual que sí que os digo que que con el clara te podría estar todo el día o con el raza style podría estar todo el día pero llega en un momento en el que ya dicen mira hasta aquí voy a cambiar de aroma porque ya sabes son aromas de estos que son ultra concentrados y qué qué bueno que si estás todo el día vapeando al final te cansa te cansa pero ya os digo este bueno pues no es de mis preferidos la verdad